Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a realizar el siguiente programa. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Tenemos como invitado al Marco Hernández, gerente general de DP World Callao. Vamos a hablar de DP World inaugura el muelle bicentenario en el Callao. Un tema en boga, pues no, el tema de los muelles tan importante hoy en día. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, César, por la invitación. ¿Qué significado tiene para DP World Callao, para el sector portuario, para el Callao y para nuestro país la inauguración del muelle bicentenario en el Callao? Sí. Significa que hemos entregado la terminal con mayor capacidad de la costa oeste de Sudamérica. Somos la terminal con mayor capacidad, es decir, 2.7 millones de contenedores de 20 pies, o TEU como se llama, lo que va a beneficiar y va a facilitar a nuestros importadores y exportadores con la rápida movilización de su carga. Importante la presencia de la Presidenta Edina Boluarte, de todo el Poder Ejecutivo, lo cual demuestra que hay una sinergia con el Estado. Nos gustaría saber, Marco, cuál es el monto de la inversión de la obra y mejoras que se han efectuado y tenemos entendido, además, que ya se ha ejecutado en un tiempo récord, ¿no? Sí, es correcto lo que dices. O sea, han sido 400 millones de dólares en inversión, lo que se suma a un total de mil millones de dólares que ha invertido Deepibor desde los 18 años que tenemos presencia en el país cuando firmamos el contrato de concesión con el Estado peruano. Y básicamente ha sido entregar la línea de atraque o el muelle más grande del Perú. Tenemos 1.050 metros ahorita y casi 30 hectáreas de patio. ¿Qué genera esto? Que es básicamente lo que mencionas que está de moda, es tener 30% más cantidad de barcos a la semana y es tal cual tú vas a una estación de bus y quieres tomar uno que te lleva a tu destino, pero solamente lo tienes habilitado el lunes o solamente el martes y tú tienes que cambiar toda tu cadena de suministro para llegar a ese barco. Ahorita tenemos de lunes a domingo servicios, llegamos a 51 puertos en el mundo, 12 de manera directa al Asia, en 8 servicios y eso es lo que da la conectividad que la infraestructura en puertos te brinda o le brinda al país y por ende competitividad para nuestros productos. Es decir, sale la uva, la palta, los arándanos que están muy muy de moda, estamos creciendo muchísimo. Entonces eso es lo que Deepibor le está aportando al país, le está aportando una infraestructura de clase mundial. Ahora, con respecto al trabajo directo e indirecto, cuéntanos un poco, porque siempre estos nuevos proyectos traen trabajo a la zona. Sí, nosotros solamente en la fase del proyecto entregamos o brindamos 700 puestos de trabajo directos y más de 10.000 indirectos, más que garantizamos que el 92% de todos los proveedores son peruanos, 30% pymes y con un programa de incentivos de pago a 7 días, entre muchísimo más beneficios para impulsar toda la cadena de valor, no solamente. La sostenibilidad, como tú lo sabes, es un elemento tan indispensable, importante ahora cuando hablamos de empresas que desarrollan este tipo de operaciones como ustedes lo hacen en el puerto. ¿Cuál es la política que están ejecutando y cuál es la perspectiva respecto al cuidado del medio ambiente a partir de este nuevo paso que han dado? Nosotros primero tomamos la decisión de construir durante la pandemia, aún así arriesgamos. El 50% de lo construido y lo equipado es inversión voluntaria, más o menos 150 millones de dólares adicionales. Y en adición a eso es eléctrico. Todo lo que hemos comprado es eléctrico, por lo tanto hemos dejado de emitir alrededor de 30.000 toneladas de CO2 equivalente al año. ¿Y qué significa eso? Hubiéramos tenido que necesitar 118.000 árboles maduros para recibir esas emisiones. Y tenemos un programa ambicioso para el 2030 de llevarlas a cero. Vamos a ser una de las primeras terminales en el mundo con emisiones neta cero en nuestros enfoques 1 y 2. Imaginamos que también eso se traslada a la automatización de todas las operaciones. Y no solamente eso, o sea, estamos cambiando todo nuestro equipamiento de diésel a eléctrico. Son 80 millones de dólares de inversión justamente para beneficiar al agro, porque cuando empiecen las restricciones o los impuestos arancelarios en Europa por la huella de carbono, nosotros vamos a ser un socio estratégico de nuestro país en ofrecerle una reducción de los gases de efecto invernadero. Ahora, con respecto a todas las noticias portuarias que estamos teniendo, la de ustedes, por supuesto, importantísima, Chancay, hay diversos, ¿no? Se empieza a hablar ya de Corío y ¿cuál es tu apreciación sobre por qué el Perú es tan interesante para este tipo de inversiones? Tenemos una posición privilegiada en la costa. El puerto del Callao tiene casi cero de tiempo de parada por oleaje, mal tiempo, neblina, tornados, lo que pasa en otras partes del mundo, lo que garantiza un flujo constante, ¿no? Entonces, es tal cual los aviones. Tú no puedes tener un avión dando vueltas en el aire o tienes que llevarlo a otro aeropuerto y dejar a la gente. Igual es la carga. Y mientras más puertos de transbordo o previos tengas, más va a costar y son los sobrecostos. Eso es lo que tenemos en el Callao, eso es lo que tenemos en el Perú. Por lo tanto, somos tan importantes. Según el ranking mundial del Banco Mundial, somos el puesto 26 de 405 puertos en el mundo en términos de competitividad y confiabilidad. Y en Sudamérica y el Caribe somos el puesto 2, solamente por detrás de Cartagena. Y esta situación geográfica de HAP ayuda también, ¿no? Ayuda, ayuda... Porque nos has hablado del clima, ¿no? Que es importantísimo. Pero también la situación geográfica ayuda bastante, ¿no? Es una suma de factores, ¿no? Tenemos mucho la geografía, tenemos mucho la conectividad, la cantidad de puertos que llegamos, las conexiones con las que tenemos, también es el tema de productividad. Somos uno de los terminales más productivos del mundo. El tema de confiabilidad, también tenemos temas muy, muy importantes, que es cómo te conectas hacia el mar y cómo te conectas hacia tierra, ¿no? Y eso es lo que como país ofrecemos. Bueno, te hablaba de sostenibilidad, también hablaba del alcance de la responsabilidad social, porque tengo entendido que en el Callao se está beneficiando la infraestructura educativa y las ofertas que ustedes están haciendo ahí también. Correcto. Es que nuestra política es, no solamente el terminal crece en infraestructura, sino también nuestra gente. Somos 1.136 trabajadores y nuestra comunidad con el Callao crece. Claro. Excelente. Bien, Marco Hernández, gerente general de DP World Callao. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por la gestión y muchas gracias por estar acá. Esperamos tenerte en otro momento para ir hablando de la evolución de este proyecto tan importante para todos los peruanos, que además genera tantos puestos de trabajo. Muchas gracias por estar acá. Encantado. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, recomendarles a todos, por supuesto, la revista Perú Construye. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, tiene que anunciar en la revista Líder, que es Perú Construye. César, creemos que es un tema muy importante el tema de puertos. Estamos teniendo a los jugadores mundiales. Claro. Hemos hecho por el programa tanto Rumbo Minero como Perú Construye con buenas noticias, Jorge. Tú eres optimista, vacía, acérrimo. Pero tienes que estar contento que en realidad hay un clima muy adecuado porque estos desarrollos y estos emprendimientos realmente benefician al Perú. Así es. Bien, muchísimas gracias a nombre del Grupo de Gama, tanto por su programa Rumbo Minero como este, su programa Perú Construye. Esperamos verlos el próximo fin de semana por esta misma señal. Muchas gracias. Gracias.